Este proyecto lleva aproximadamente 5 años en manos de la DEC. Durante ese largo periodo de tiempo hemos hecho infinitas capacitaciones, hemos desarrollado una actividad muy intensa a través del programa que se llama Jóvenes Emprendedores Rurales y dentro del desarrollo del Centro Emprendedor. Y nosotros teníamos la aspiración, desde una visión federalista de la provincia, de que la DEC no fuera solamente una DEC de la capital. Entonces, dentro de nuestras aspiraciones fue justamente la de empezar a desarrollar de forma radial la participación de este mismo grupo de eventos que se realizan dentro de Jóvenes Emprendedores Rurales, que básicamente es capacitación, apoyo a los productores, sinergia entre los pequeños productores o los interesados en ser emprendedores y transformarse en emprendedores y en productores. Comenzamos este proceso que para nosotros fue muy exitoso porque, como te contaba recién, nosotros tenemos casi 50 seminarios realizados en el interior de la provincia. No hay departamento en donde no haya estado el centro trabajando con los productores o con la gente. Todas las políticas de desarrollo en la provincia puedan ser receptivas por los principales actores que a nuestro criterio deben ser que son los jóvenes, porque si los jóvenes se emigran de nuestro campo, van a quedar las personas ancianas y los niños. Entonces queremos que nuestros jóvenes estén cada vez más capacitados, estén abiertos a la innovación tecnológica, estén predispuestos a aceptar todas las nuevas tecnologías y los nuevos desafíos de este mundo que está cambiando y que es muy dinámico y que es necesario ir detectando cuáles son las necesidades y ellos tienen que estar capacitados para saber qué es un plan de negocio, qué es el objetivo de su negocio, cómo se investiga un mercado, cómo se comercializa, porque hoy las exigencias del mercado hacen que debemos ser más eficientes en el uso de todas estas herramientas. Mi proyecto consiste en hacer pan casero, tenemos una empresa familiar donde toda la familia trabaja, colabora con su parte. Hoy en día ya tenemos, estamos haciendo media luna, pan dulce, maicena. Somos una familia reconocida, ya venimos trabajando desde antes con esfuerzo, somos reconocidos por nuestro producto, porque la verdad que es de buena calidad y bien casero, porque con el horno de barrio sale un gustito aparte. Y bueno, después conocimos a Francisco, Francisco donde nos enseñó a hacer planillas, donde Francisco, el ingeniero Francisco Muruga, por medio de la DECA, nos enseñó a hacer planillas y a hacer un proyecto, a donde gracias a Dios, gracias a ayudarnos a hacer eso, nos dieron algunas maquinarias para que avancemos, como ser la amasadora, la asobadora, un empujón. La verdad que fue muy importante porque hoy en día se hacen las cosas más ágiles y bueno, quedó la enseñanza.